Sergio Alonso nos lleva a conocer Hilo, ciudad del sureste del Perú, capital de la provincia homónima en el departamento de Moquegua, situada a orillas del océano pacífico, al sur de la desembocadura del río Osmore y al norte de Punta Coles. A ver, vamos a ver bailar a los pelícanos, ahí está, arriba, ahí está, arriba, 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 ahí va, así es como bailan. ¡Oh my God! ¡Guau! Miren como bailan los pelícanos aquí. Dale, dale, la última. ¡Guau! ¡Qué bonitos! No se puede tocar, ¿no? ¡Es hermosa! ¡Lobito! ¡Miren acá! ¡Ay, qué tonto! Se le cayó su comida. ¡Pobrecito! ¡Toma, ahí va otro! ¡Chapa! ¡Vaya! Definen su territorio acá. Es un lugar turístico donde le puedes dar de comer a pelícanos y lobos marinos. ¡Pobrecito! ¡Mira, ahí va otro! ¡¡Mira! ¡Pobrecito! ¡Suscríbete! ¡Mira! vamos a comer este de acá también ahora abre la hoquita wow, da ganas de tocarlo y miren acá los felicanos acá atrás están aquí acompañándome también miren como vienen los demás como perritos ahí en Lima no se ve esto muchas gracias